En el barrio Villasantos, en el norte de Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, entregaron oficialmente el pasado viernes el CAI del sector, que mejorará las condiciones de seguridad a unos 20.000 habitantes de ese punto de la capital atlanticense. Esta mañana el presidente Santos inauguró un nuevo CAI en Villasantos, precisamente en la ciudad, donde se ha hecho una labor maravillosa de integración entre la autoridad policía y el espacio público renovado, amoblado. Igualmente hemos repasado con las autoridades locales, con el señor gobernador y con la señora alcaldesa, los distintos temas de seguridad que en el departamento y en la capital del Atlántico están a flor de piel.